Hablar con Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos, el Ayuntamiento de Madrid, que está ahora mismo en directo con nosotros. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en directo. La actualidad manda y la primera pregunta que tenemos que hacerle, Begoña, es por esa oferta de pacto que parece le ha hecho Pedro Sánchez a Podemos y la respuesta de Ciudadanos. ¿Cuál es? Pues la respuesta de Ciudadanos después de muchísimas horas de negociación, negociación seria, después de ese compromiso en un negro sobre blanco, en ese texto que nosotros hemos refrendado a ambos partidos, insisto, horas de trabajo, madrugadas, mucho esfuerzo, ganas de diálogo por ambas partes, pues nosotros tendemos a respetar aquello que hemos firmado. Ahí la firma que se hizo no fue una firma cara a la galería, fue una firma de verdad que refrendaba un pacto y ese es el pacto que nosotros respaldamos. Obviamente no vamos a respaldar otras fórmulas que no han sido consensuadas con nosotros y que puedan estar haciendo guiños al referéndum nacionalista, algo que tenemos clarísimamente como una línea roja tradicionalmente, o a fórmulas más espirituosas de gasto público que no están amparadas por las realidades. Por tanto, nosotros tenemos claro qué es lo que hemos firmado. Yo vengo de un mundo donde los pactos son leyes y así lo entendemos nosotros, somos un partido serio, por tanto votaremos a ese pacto y no otras fórmulas que, insisto, no han sido aclaradas con nosotros. No conocemos muy bien cuál es el motivo, qué les ha llevado a hacer eso, pero lo que sí que tenemos claro es que, y debería tener también claro el Partido Socialista, es que lo que invitaron a sus bases a que votasen precisamente ayer no era eso. Era lo que habían acordado con nosotros. Bueno, lo veremos mañana y pasado en esta sesión de investidura y veremos cuál es la oferta, si la hay, que le pueda hacer Pedro Sánchez a Podemos. Este fin de semana ha sido usted protagonista involuntaria de una desagradable noticia que es la aparición de insultos en su casa. Ha recibido, lógicamente, el apoyo de todo el mundo de bien, que ha rechazado esa forma de dirigirse a usted. ¿Cuál es el apoyo que más le ha gustado o que más le ha sorprendido? Bueno, el apoyo de mi familia, para empezar. Que podrían decirme, ves, si es que te lo avisamos, que te metes con lo bien que vives tú, con tu trabajo, con lo que te gusta, lo que estás haciendo y tal. Y bueno, tomé una decisión que era difícil porque la gente se piensa que los políticos venimos aquí a no sé muy bien a qué. Es verdad que con todos los escándalos que ha habido, pues no me extraña que lo piensen, pero verdaderamente cuando te metes a política perdes muchas cosas. Es verdad que ganas otras y que lo haces porque tienes una ilusión de cambiar las cosas, pero ver que tu familia te sigue apoyando, pese a que es algo que le toca de forma tan directa, pues es lo que más me ha llegado. Luego, fuera de ahí, pues lógicamente, mis amigos, mis amigos que también son mis compañeros de partido. Hoy una compañera, Marta, ha escrito un artículo que me ha parecido precioso y la verdad recomiendo a todo el mundo que lo lea. Y sobre todo también por parte de otros líderes políticos de otros partidos que no tienen nada que ver con el mío en cuanto a posicionamiento, pero que quieren dejar claro que no se sienten representadas por este tipo de prácticas que deberíamos abandonar, que deberíamos hacer que fuesen cosas del pasado y sobre todo que aprendamos toda la lección, que quizás se está generando un clima que es insano, es verdad insano, tiende a dividir, tiende a polarizar, tiende a hacer que la gente lejos de encontrarse, se desencuentre y se produzcan este tipo de cosas que no deberían tener lugar en democracia, porque tenemos muchos canales para expresarnos. Tenemos los votos, nosotros permitimos que todo el mundo acceda a nosotros, que se comunique con nosotros. Invitamos incluso a los ciudadanos a que se reúnan, con todos esos cautos abiertos, qué necesidad hay de este tipo de prácticas, más que el acoso y el tratar de callar, si es que nosotros no nos vamos a callar, si es que hechos como estos nos hacen sentir que somos más necesarios que nunca para evitar que esto ocurra. Así que lo seguiremos denunciando y por supuesto no lo callaremos. Por supuesto, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, que declaro nuestro rechazo también y nuestro apoyo a Begoña Villacís en este caso y a cualquier político que sea insultado. Muchísimas gracias Begoña, buenos días. Gracias.